¿Tienes problemas de mala circulación sanguínea y quieres aumentar o mejorar la circulación de la sangre de forma natural, sencilla y saludable? Pues hoy conocerás 5 plantas potentes para mejorar la circulación de la sangre, limpiar tus vasos sanguíneos y eliminar la mala circulación en piernas, pies, manos, en general en todas las extremidades y en todo tu organismo. Son plantas medicinales y curativas que científicamente han demostrado su poder para aumentar el flujo sanguíneo e incluso disimular y eliminar las venas varicosas o también llamadas venas arañas en las piernas. Veremos también cuáles son los síntomas de una mala circulación de la sangre y sobre todo cómo tomar y cómo consumir estas plantas en casa de forma fácil, sencilla y con los máximos efectos. De verdad amigos y amigas, os va a encantar este vídeo. Eso sí, quiero que vayáis a la caja de comentarios y como siempre me digáis de qué región o país me estáis viendo. Como sabéis, me hace mucha ilusión saber de qué partes del mundo me veis y por supuesto, si te gustan las plantas medicinales, curativas, pues deja en el vídeo tu pedazo de me gusta. Pues bueno amigos y amigas, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Los casos de personas con mala circulación en el mundo cada día son mayores y por eso estas plantas para mejorar la circulación son solo un complemento y no debemos consumirlas sino también acompañarlas de una buena rutina de ejercicios para mejorar la circulación de las piernas, las manos, los pies y todo el torrente sanguíneo en general. Pero eso sí, tenemos que estar atentos de cuáles son los síntomas de una mala circulación de la sangre. El primero de ellos es la quemazón e hinchazón en piernas o extremidades. Pero todo esto se acompaña muchas veces de la aparición de las venas y vasos en nuestra piel, a modo de venas varicosas o de venas araña. También otro gran síntoma es el hormigueo, los pinchazos y adormecimientos frecuentes de las extremidades, llegándose incluso a producir calambres en nuestras piernas. Esto normalmente también viene dado por un sedentarismo, es decir que muchas veces por estos dolores nos quedamos sentados o sentadas y al final todo lo que hacemos es empeorar el cuadro y al final impedir un poco la recuperación. Todos estos síntomas son una alerta y debemos actuar con estas plantas para mejorar nuestra circulación de manera saludable. Ahora ya solo queda que conozcas cuáles son, eso sí, toma buena nota. Y por supuesto cualquier duda o pregunta que tengáis, dejádmela en los comentarios que os ayudaré respondiéndoos. Pues bueno, ahora sí, vente a conocer cuáles son las mejores plantas para eliminar la mala circulación de la sangre y solucionar todos estos problemas circulatorios. Vamos a verlos. En el quinto puesto tenemos uno de los rizomas más famosos del mundo, el jengibre. La infusión de jengibre tomada una vez al día por la mañana en ayunos te ayudará a mover la energía y activar la circulación de la sangre. Contiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, reduce la hinchazón en las extremidades y mejora la fluidez de la sangre, dando a nuestras arterias y a nuestras venas mucha más elasticidad. El jengibre es maravilloso, pero en el cuarto puesto tenemos una de las plantas más curiosas del mundo, el amamelis o la raíz griega. Es una planta super poderosa para mejorar la mala circulación. Consumir una infusión de amamelis dos veces al día por la mañana y por la noche elimina las venas varicosas o venas araña de forma natural. Contiene taninos y flavonoides super eficaces que le atribuyen propiedades venotónicas, vasoprotectoras, antiinflamatorias, antioxidantes, antisépticas y cicatrizantes. De verdad esta planta tiene absolutamente de todo y eso sí, tomada como hemos dicho una infusión por la mañana y otra por la noche. La medalla de bronce se la lleva una de mis plantas favoritas, la cola de caballo. La infusión de cola de caballo tomada entre horas es muy depurativa, no solo elimina la retención de líquidos, también activa la circulación de la sangre de manera impresionante. Previene y trata las varices en las piernas y es el mejor aliado para bajar de peso y activar todo el sistema circulatorio, sobre todo en las extremidades. La cola de caballo es muy interesante debido a que las venas y los vasos de las extremidades son mucho más pequeños, más finos y más inaccesibles. Pero la infusión de esta planta eso sí nos va a ayudar a todos estos niveles, incluso en las partes más difíciles. En el segundo puesto y la medalla de plata se la lleva el té rojo, un estimulador del organismo que te dará aguante y actividad en todo el cuerpo. El té rojo elimina muchos síntomas de la mala circulación, como el frío en las extremidades. Además, consumir té rojo después de cada comida nos va a ayudar a reducir el colesterol, también estimula la microcirculación e incluso fortalece el sistema inmunológico. Y en definitiva, la sangre se mueve con mayor facilidad y el oxígeno en sangre es mayor y más eficiente. Y ahora ya sí llegamos al primer puesto porque vamos a hablar de la flor de tilo o también conocida como la tila. Una planta bien conocida porque alivia el estrés y la ansiedad la tomamos para tranquilizarnos, pero es un gran milagro para el sistema circulatorio. La tila es un potente antioxidante y antiinflamatorio natural que mejora la salud de las arterias y facilita la circulación sanguínea. También posee efectos diuréticos, lo que ayuda a eliminar el exceso y la retención de líquidos, regulando así la presión arterial. Pues bueno, muy importante ahora sí chicos y chicas, dejadme en los comentarios qué planta os ha gustado más o cuál os ha sorprendido. Me va a encantar saberlo y comentarlo con vosotros. Por supuesto también si antes no lo habías hecho recuerda dejar en el vídeo tu pedazo de me gusta, así te traeré más recopilaciones de plantas curativas, plantas medicinales que sé que os interesan. Y por último suscríbete al canal totalmente gratis que lo puedes hacer en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Y estos tres vídeos del canal os los recomiendo porque si os gustan las plantas medicinales son un must, es decir los debéis de ver. Ahora sí que sí amigos, nos vemos en el próximo vídeo del canal y no me faltéis a la cita. Hasta la próxima amigos, adiós.